Te amo, Wade Wilson. Saldremos de esta. Sí, claro. Solo es cáncer en hígado, pulmones, próstata y cerebro. Puedo vivir sin todo eso. ¿Y si te dijera que haremos que mejores? Eres un guerrero. Te daremos habilidades con las que la mayoría sueña. Te haremos un superhéroe. Solo prométeme que me cumplirán. Para que yo pueda cumplirle a alguien más. Y por favor que el traje no sea verde. Ni animado. Algo que jamás sobrevive aquí. Es el sentido del humor. Eso ya lo veremos, cascarrabias. Ay, por favor. ¿Vas a dejarme solo con esta mujer con cara de pocos amigos? ¡Suscríbete! 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 ¡Esperen! ¡Seguro se preguntan por qué el traje rojo! Es para que los malos no me vean sangrar. Ese de allá sabe de eso Tiene pantalones color marrón Papá tiene que sacar su vida ¡Hijo de puta! ¿A qué apesta calzones de anciana? Hablas como si tuvieras un pene en la boca ¡Hijo de puta! ¿No estás nada galán? Igual que un testículo con dientes Como si Freddy Krueger hubiera cogido con un mapa topográfico de Utah Exacto ¡No! Esta noche me voy a manosear ¿Estás de terror? Es como si un aguacate hubiera tenido sexo con un aguacate más viejo Gracias ¿Por qué? ¡No! 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 Gracias por ver el video.